Hoy en vivo, Carla Peterson, Sebastián Wanreich presentan Una Noche de Amor, la película que los tiene como protagonistas. La popular actriz hace equilibrio entre su carrera artística en Buenos Aires, la difícil tarea de ser madre de un niño de tres años y además, su rol como esposa de Martín Lustó, el embajador argentino en Washington. Me encanta, tengo todo lo que me gusta. Tengo dos amigos en mi casa y ya están sentados en Milín. Fuerte el aplauso para Sebastián Wanreich. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, me voy a ir a saludar porque están tan lejos. Sí, ¿cómo va? ¡Qué alegría! La última vez que nos vimos nos sacamos los ojos como anillo al dedo. ¡Que fueron rivales! ¡Claro, fueron rivales! ¡Fuimos rivales! ¡Rivales pero casi que nos pusimos de acuerdo! Fue como raro. Ya no entendí, hubo un momento que no entendíamos nada. Los festivos de Carla Peterson os saltabas a la rancis. ¡Efectacular! No, yo te digo, al otro día a la mañana nos tuvimos que hablar de lo que había pasado la noche anterior. ¿Por qué? ¿Qué pasó anoche? Fue como que entramos todas en un plato. Tengo que chequear. Era una escalada que no terminaba más. No, no, no podíamos parar de reírnos. Y cuando lo vimos, al aire. No, no. Porque fue todavía mucho más de lo que lo habíamos vivido, ¿no? Para mí, Carla, realmente fuiste la revelación en ese programa. Sí, sí, sí. Y eso que me alejé de la barra esa de tragos que había. No había ningún alcohol, o sea, era ella al natural. Así es. Por eso, cuando te imagino en el rol de mujer del embajador de todos... Voy a organizar ese tipo de juegos. Me encanta. Barrer la esponjita. Me encanta. La papa, buscar el caramelo en la harina. Me encanta. Con Michelle Obama, por ejemplo. Se prenden seguros y se prenden todas. La Michelle Obama. La Michelle. La Michelle Obama. Me las va a rebuscar. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Primero vamos a arrancar hablando de una noche de amor. Esta Peti que se está estrenando el 25 de febrero y que, la verdad, tenemos todos ganas de ir a ver. Porque me parece que es una temática que nos afecta, ¿no es cierto? A todos. Mucho nos afecta. Sí. Tanto como para una película. Muchísimo. Por eso la escribió. Sí. Te veo, Mariana, tantos años con tu Mariano y... Sí. Somos todos, somos todos. Estamos todos en la misma, ¿no? Sí. Digamos, ¿de qué se trata? Para la gente que no sabe, es una pareja que lleva... ¿Cuánto tiempo ha casado? 12 años. 12 años es un número, claro. Sí, es un número. ¿Tiene hijos desapareciendo? Tienen dos hijos. ¿De cuántos años? Eh, más o menos, ocho y cuatro. Es una noche. No, no es más o menos, porque son hijos que arrancaron ya. Es una noche en la vida. Y el de cuatro está ahí, ¿viste? Que el de cuatro le cuesta. Sí, sí. Es una noche en la vida de un matrimonio de muchos años. Claro. Ya la vi. Ah, bien, bien. Ay, ¿por qué? Yo quería verla. Quería verla para tener la vista para hoy y no me la vi. Mañana, bueno, mañana la van a premiar. Mañana, pero yo quería verla antes de que vinieran ustedes porque quería hablar del asunto, ¿viste? Tuve que leer. Vengan de nuevo el viernes. Si no, venimos mañana. Sí, bueno. Nos sentamos, nos sentamos. Nos sentamos. Ahora, si es una pareja de doce años, hijo de ocho y de cuatro, es una pareja que tuvo tres etapas. Una etapa primero de vivir sin hijos, cuatro, cuatro con uno solo y cuatro veces. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Nosotros pasamos. Nosotros pasamos. De pareja no sabes, pero de matemáticas sabemos. Bien, bien. ¿Y cómo va cambiando la pareja? La película sucede todo en una noche, ellos van a salir con una pareja amiga y resulta que la pareja amiga se acaba de separar y para ellos eso es un cimbronazo. Dije cimbronazo que era una palabra que quería decir. Y durante la noche van pasando distintas cosas muy graciosas, muy divertidas y en realidad al principio ellos vienen hablando y lo que hacen es tratar de tapar un vacío y una incomodidad que tienen que hace un montón que no están nunca juntos y solos y el personaje de Carla en la mitad de la película tiene una explosión que eso afecta a mi personaje y se pudre. Se pudre todo. Se pudre todo. O sea, arranca ella. Ella es la que empieza a ver. Claro. Ella es la que exige. Ella es la que quiere hablar. Mi personaje es una psicóloga, entonces tal vez está bueno revisando. Claro, es gente muy progre. Lo que pasa es que esa noche ellos al ver que la pareja con la que iban a salir salen siempre se divorció o se separó, se desesperan porque tienen que quedar solos ellos. Ah, no pueden salir con la pareja. Los chicos están ubicados con la abuela. Ah, les toca estar solos. Habíamos organizado todo para salir un programón y la abuela es Soledad Silveira. Sí, Soledad Silveira. Sí, Soledad Silveira. Cualquier abuela. Y está bueno que él cuente el argumento porque él escribió la película. Sí. Increíble. Te llevo emociones. Pará, Sebas, y es tu primer protagónico en sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, menos mal que te lo diste. Se da el último, menos mal que te lo diste. No, vamos a tu camino. ¿Dudaste en dártelo? Me hice un casting. Al principio no estaba seguro. No, en realidad me aprobó el director, que es Hernán Gertzuni. Bueno, es la fotografía de una pareja. Casi siempre se muestran en el cine las parejas cuando empiezan o cuando terminan. Y acá es el durante. Claro. Que hay, en el título hay algo de ironía, en una noche de amor, porque siempre cuando hablamos de amor pensamos que se trata de mimos, besos, caricias y todas esas cosas que a los 12 años... Una escena apasionada también podría haber, ¿no? Claro, bueno. Acá... Te das cuenta. Te das cuenta como en la película. Cuando intentamos tener pasión en la película, por distintas razones no podemos que lo tengan que ver en la película, que es un plato, Mariano. Un plato. ¿El resultado, Seba, final, es más o menos lo que vos tenías en la cabeza? Pues supongo que es lo que uno piensa y después verlo terminado o cambia un poco, dista de la idea original. No, no, pero fuimos de la mano con el director. Yo le presenté un guión al director, reescribimos con eso, le dimos una estructura, entonces estuve todo el tiempo a medida que el proyecto iba creciendo, así que sí. ¿Y en qué se identificaron, digamos, con la vida de cada uno? ¿Vos te identificaste? ¿Te sentiste que algunas cosas...? Yo proyecté. Todo. Yo llevo cuatro años de casada. ¿Cuánto lleva usted de One Ray? Catorce. ¡Ah! Es su vida. Y tiene dos hijos también. Y tengo dos hijos. Ah, bueno, es su vida. No, y es un tema que un poco te obsesiona, porque también en el programa de radio... No, para nada. En el programa de radio hay mucho, hay mucho de... Y en la revista o la látame. Sí. Pero ¿cómo hiciste para que ella nos diga, esto es lo que vos pensás de mí? No, no, porque el personaje no tiene nada que ver conmigo. No, no, no. Es un mundo que conozco, el matrimonio, los hijos, la convivencia, la rutina, todo eso, pero el personaje no... Pero aún, Carla, aún no teniendo tantos años en pareja, digamos, sentís que hay cosas que nos pasan a todos estando en pareja y con la llegada de los hijos. Exactamente. No, y además, también cuando tenés un hijo es muy difícil esta logística para ver si vas al cine solo, no es que vas a hacer grandes cosas, sino ir un rato al cine y volver más tarde. Y bueno, también hay un matrimonio que aparece, que es María Carámbula, que está en la película de Rafael Sprechel, porque se empiezan a preguntar, empiezan a decir, ¿pero cómo no tenés chica con cama? Claro. Las cosas así de... Porque es un matrimonio de buen nivel. Claro. Claro. Socialmente. Mi personaje se dedicó a criar a sus hijos y ahora está trabajando. Ah, retoma el trabajo. Gran momento. Impensora, claro. Y ese es un momento para la mujer. Y es psicoanalista de parejas. Sí, hace terapia de parejas. En casa de guerrero. Pero ese tema va a ser también en Estados Unidos, porque en Estados Unidos me contaron que es re difícil conseguir empleada. ¿Y cómo van a ser? ¿Ah? Hoy veníamos hablando de eso. Veníamos charlando en el auto, Carla me decía, no sé qué hacer que no consigo empleada. Igual creo que al embajador le resultó un poco más fácil. Parece que iba a estar cómoda, Carla. ¿Sabés quién me lo contó? Sulemi también. Era hija de Carlos Mene. No conseguí empleada en Estados Unidos. Qué linda. Vamos a ver. No, no, no. Bueno, hablá con Sulemi, a ver si te consiguió uno. No la voy a llamar. Ya debería haber resuelto. No, mis problemas todavía están previos. Todavía no me imagino, me falta muy poco para irme y todavía no armé las valijas. ¿Qué te llevas? Es muy importante elegir qué te hace llevar todo. ¿Tu hijo? Sí. Fundamental. No, me llevo ropa. Pero, y los juguetes de mi hijo, los que usa habitualmente, pero no los quiero sacar una semana antes y ya tener la verdad. No, pero digo, las cosas que uno no quiere perder, ¿no? Que quiere, no sé, tus libros, tus recuerdos. Tus libros viste que te los bajás mucho por... Tus películas. Ah, bueno, yo no. Ya todo por internet, para ir más liviano. Vas liviana. Me llevo algunos clásicos así, esas cosas así. Pero vas livianita. En español. Vos vas como diciendo, vuelvo. Como si me fuera de vacaciones un mes. No, bueno, después tengo que volver por otras cosas de trabajo. Claro, porque estás filmando ahora pronto también. Sí, yo voy a ir organizándome así cuando tengo que venir a trabajar. Vamos a tratar de coincidir. Bueno, vos dijiste en estos últimos días, mi casa y mi trabajo están acá en Argentina. O sea, en ese sentido es clarísimo cuál es tu posición. Polémicas declaraciones. Y sí, sí, la gente con la que trabajo. Yo me junto con gente como él para trabajar. Tremendo. Claro, viste, uno busca colegas, pares, gente que le divierte. Allá es distinto. Pero por ahí podés enganchar algo allá. Sobre todo para los actores, actuar en inglés, por más que sepas inglés. Pensar en inglés es totalmente distinto. Y el teatro, el cine, hablas de tus costumbres. En la misma línea tenés a Seinfeld allá. En Nueva York, Carla Baguayo. Ah, claro. Sí, él lo conoce. Vos me dijiste que me ibas a conectar. Cuando esa gente me dijo Woody Allen, todo eso, me dijiste que me ibas a entrar vos. Y prometió. Bueno, pero mirá a Luisana Lopilato, que empezó a buscar allá. También le voy a preguntar a ella. Ah, no, pero ella está en Canadá. Pero ella se casó además con un canadiense. Tiene contacto. Todo es argentino. El tema es qué querés hacer vos con tu show. Ah, vos te imagino, claro. Te imagino, como no, yendo a buscar la gran carrera que por ahí se te da, porque tenés todo el talento para que así sea, pero más en el rol de acompañarlo a él y venir a hacer tu vida como la seguiste haciendo acá. ¿No es cierto? Es como una terapia grupal al revés. Que somos todos iguales. Carla. Ayudemos a Carla en este libro trance. Yo me imagino... Está bien lo que digo, ¿no? Está genial. Re bien. Curso de teatro allá, ¿no? Curso de perfeccionamiento de teatro. Allá siempre hay cosas para hacer. Y voy a tener tiempo, porque no voy a estar grabando todos los días ni una tira ni una película. No, y también es el tiempo para disfrutar a tu hijo, ¿no? También. En el trajín diario, bueno, el hecho de estar en otro lugar. Por ahí, ese paréntesis en la vida. Exactamente. Que rompa la ruta. Hay mucho de protocolo diplomático, todas esas cosas que a veces hacen la vida. No, no, me dijeron que... Me dijeron es Martín, le pregunté. ¿Te vas a hacer algo? ¿Necesitás que haga algo de esas cosas? Porque me preguntan, ¿no? No, y vieron con manillo al dedo y dijeron, no hay nada para hacer algo. No, hay nada para hacer algo. Bueno, voy a llegar a estar acá. O sea, una cena que viene, te la van a organizar, no tenés que organizarla vos, así que... Supongo que me van a invitar. Esperemos. Pero te divierte todo, o sea, te genera como curiosidad o interés decir, ¿capaz que un día ceno con Obama o te da lo mismo? No, no, mirá, la verdad que no sé. Yo prefiero comer con gente que hace lo que yo hago. Contás que no, por ejemplo, claro. Y tal vez lo invitan, qué sé yo, los actores argentinos. El título es no quiero comer con Obama. El título de la nota es no quiero comer con Obama. Se cae la visita de Obama inmediatamente. Sí, claro, sí. Lo viene Obama, lo viene Obama. Lo que pasa es que supongo que Obama no va a venir a comer a casa. Cuál va, no sabés. No, no, a veces lo ves, pero Obama... Sí, alguno que apreve un problema. Pero tiene algo actoral, Obama. Tiene una cosa muy actoral. Ya tiene muy poco tiempo. Como yo con las valijas que mi hermana me voy, me imagino que Obama ya debe estar. ¿Cuántas valijas te llevas? ¿Cuántas le calculás? Son dos por persona. No, pero... Voy a aprovecharlo. Pará, decime que el embajador no puede viajar con más de dos por persona. No, sí, pero ¿qué voy a llevar? ¿Qué más voy a llevar que un poco de ropa? No, a mí ni me lo digas. Me ocurre de todo. Me tengo nueve valijas mínimo. No sé, me muero. ¿Valija diplomática para qué existe? Para mandar algo de valija diplomática. No importa. Sí, sí. No, pero tal vez después traiga, después de dos años de estar allá, traiga algunas cosas. Para mantener tu departamento de acá. Sí, sí, sí. Tranquilo, Jorge, quedate tranquilo que eso lo manda. ¡Eso no está! Pero quiero volver a la peli porque tengo un tráiler. ¿Tenemos tráiler? Para ver un poquito de lo que estábamos hablando. Aparte, para otra de las cosas que yo quiero hacer allá, discúlpame, es que él escriba la segunda parte de esta película. Y se la mando por mail. Ah, está bueno. Ah, tienen mail todos. Claro, porque esto es una noche en la vida. Esto es una noche en la vida. Esto es un momento mirado con Lucas. Hay que ver cómo sigue. Y puede transcurrir allá. Eso sí, porque acá me la hizo pasar de noche. Te vas a tener que dar participación a la Pauzi. ¿Pero que te vayamos tirando ideas? Vamos a ir a ver a Woody Allen. Va a necesitar vivir 10 años más para escribir la segunda parte. No. Sí, porque él es... Pero él en dos años. La mirada de un tipo de 50 ya, que no es la misma de uno de 40. Pero yo voy un montón de años, ya tengo para otro. ¿Sabes cómo escribe rápido las películas él? Sí. En dos años la escribiste y ya está hecha, ya la estás estrenando. En todos los cines argentinos. ¿Con quiénes ibas testeando lo que ibas escribiendo? Bueno, con Hernán, claramente, con el director y después... O sea, siempre supiste que iba a ser él quien la dirigiera. Sí, sí, sí. ¿Y con Dalia? Con Dalia también, por supuesto. Dalia está en la película. Dalia está. ¿Tiene que dar el visto bueno o...? Sí, de todo dar el visto bueno. ¿Y siempre se supo que iba a ser Carla, la protagonista? Sí, señora. ¿Por qué? Porque es lo mejor que hay. Eso ya lo sabéis. No, no. Primero porque en realidad no éramos amigos. De hecho, nos teníamos bronca. No, no. No éramos amigos, nos conocíamos poco. Pero nadie duda de su talento como actriz y comediante. Por supuesto. Pero además queríamos tener una mujer así con presencia fuerte en la película. Así que... Me encanta. Quiero ver... Estoy re intrigada. Quiero ver ya el trailer de Una noche de amor. A ver, adelante. Leo. ¿Dormís? No. Si querés, suspendemos. No, no, hallamos. Pero estás durmiendo. Pero ya me desperté. ¿Seguro? Seguro. Quedamos que íbamos a salir. Vamos. Vecino, ¿vas a salir hoy? Sí. Hoy estamos para Cironcito, Frazadita. Mi amor, te vas a quedar con la bobe, ¿sí? Vayan, vayan. Tranquilos que yo cuido a los chicos. Vale. ¿Sabés cuánto hace que nos salgo a la noche ya? Buenas noches. Tenemos una reserva a nombre de Florencia. Florencia para cuatro, ¿no? Pero vinimos dos al final. Nuestros amigos se separaron. Pasó el tiempo, el desgaste, la rutina. Vámonos. ¿A dónde? A otro restaurante. ¿Cómo otro restaurante? No nos gusta el menú. Nos vamos. Vamos a Catalina. Ok, vamos. Pero no me pidas que seas simpático, ¿eh? ¡Tincho! ¡Tincho Martínez Gold! ¿Hace mucho que están juntos? 12 años. Se los ve bárbaro. Como el primer día. Recién me preguntó, ¿me deseás? Feliz cumpleaños te deseo. Ese chiste tiene los mismos años que nuestra pareja. Es difícil renovar el catálogo de chistes todo el tiempo. ¿Te hacés la enojada? ¿Te hacés la enojada vos? Lo único que te pido es que no me hinche las pelotas. Nos vemos poco en la semana. Nada nos vemos. Cuando nos vemos estamos con los chicos. Una vez que podemos salir. Una vez y la pasamos mal. Vos la pasás mal conmigo. Vos hubieses preferido quedarte en casa tirado en ese sillón durmiendo antes que estar conmigo y no lo querés reconocer. ¿Para qué seguimos juntos? ¿Para qué? Por esta noche. Por que tengamos un tema de conversación. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Es muy buena! ¡Ay, me encanta! ¡La quiero ver ya! No, odié a la vecina esa. Sí, yo también. ¿Viste? Y yo cuando la vi... A mí, sin embargo, me gustó. Yo la odié a ella. ¿Vas no la odiaste? No, no, bueno. Justina Busto se llama. Justina, muy bien. Es tremendo. Yo no sabía. ¡Ah, ella es! ¡Ah! La teníamos oculta. No le queríamos mostrar a Carlos. No, no. Es una chica que trabajó. ¡Ay, sí, sí! Me suena, me suena. Cuando la vi, dije... Pero es como yo, 15 años menos y más linda. ¡Claro! Lo hicieron a propósito. Digo, bueno, no, pero está bárbara. Está bárbara la película. Está bárbara. No sabe lo que era. Ella actúa muy bien. Lo contento que estaba cuando llegó al rodaje. Porque todos los días éramos nosotros dos. Claro. En un auto. Todos los días, todas las noches. Pará, pará. Todas las noches. Mucha noche, claro. Vivimos muchas noches solos en el moto. Porque es una noche. ¡Ah! No, falta. Había falta. Vos entrabas al moto y nos veías ahí durmiendo los dos. Eramos dos morsas durmiendo. Sí, así. Los chicos vayan despertándose para ir al baño. Los que quieran ir al baño. Me parece que pasa algo con esta película que es que a todo mundo le interesa ver, ¿no? Porque en una pareja siempre, por más años o pocos o muchos que estés, siempre hay momentos en donde aparece la meseta y uno se hace la pregunta. ¿Cómo se sale de esto, no? Sí. Es una película muy interesante, buena. Tiene una gran actuación, una gran dirección y sobre todo tiene mucho humor. Pero también una melancolía sobre las cosas que se terminan en el matrimonio, ¿no? Y cómo recuperarlas. Eso va para la broma. ¡Ay! Ya estamos cansando de las primeras pausas. El aviso del diario. El aviso del diario. Sí, sí. El aviso del diario. Sí, sí. El aviso del diario. Pero viste, cuando te vas del cine hay un primer minuto que es muy personal, ¿no? Donde uno va como... Antes de mandar el primer comentario con la persona con la que va a ver la película, ¿no? Y la duda es... Viste que hay muchas parejas que tienen capacidad de negación, de no ver los problemas. Sí. Se meten acá, en esta sala, a ver esta película. Cuando se levantan en ese primer minuto, ¿qué les pasa por la cabeza? Y yo quiero estar ahí. Se van a tener que ir a tomar un café. Esta pareja, la que vemos en la película, la primera parte niega también lo que les está pasando. Sí. Se hacen los giles un poco y después explota para mí. Es lindo de vez en cuando decirse las cosas en la cara. Ellos toman una decisión al final de la película. La otra vez me preguntaban, ¿termina bien o termina mal? Eso depende de lo que piense cada una. Por eso queremos la segunda parte, claro. Pero me parece que a la salida de esta película o podés tener ganas de reencontrarte con el otro o podés tener ganas de tomar la decisión de plantear lo que está pasando, ¿no? Porque es la identificación. Decís, ah, pará, lo que me pasa a mí le pasa a él, le pasa a todos, ¿no? Sí. Y tal vez no hay que dramatizar tanto. Puede ser normal que a una pareja, después de un tiempo, le cueste encontrar temas de conversación. No es tan grave. Claro. Estamos todo el tiempo juntos. Vivimos juntos. Tal cual. Criamos a nuestros hijos. Tenemos tíos, abuelos, quilom. No tenemos que hablar de nadie. ¿Está sobredimensionado el amor en la pareja? Un poco sí, ¿no? Un poco sí. No, o tal vez la idea del amor. Como que el amor también tiene cosas burocráticas. Que es ubicar a los pibes una noche, ver quién paga el gas, quién va a hacer la cola del supermercado. Eso también forma parte del amor, me parece. No tiene que ser todo siempre tan relacionado a la pasión. Al romanticismo. Como es el amor en su primera instancia, ¿no? Que por ahí, con el tiempo el amor también es amistad. No deja de ser amor. Sí, amistad, compañerismo. Y no pedirle lo imposible al matrimonio, porque yo tengo la sensación que efectivamente se separan muchas más parejas de las que tendrían que separarse. Porque decís, ¿qué cuerno le estás pidiendo al matrimonio? Claro. Pará, flaco. Es como que sea de noche y que todo el tiempo sean las dos de la mañana. ¿Viste? No. La noche avanza. De repente se hacen las cinco o las seis y se terminó la noche. Está grande, chico. Pasando ciclos. Estoy de acuerdo con eso, pero... Me parece maduro lo que está diciendo. Claro. Porque si no, es como que... Bueno, no, no. Yo quiero volver. Y ahí aparecen las parejas de cincuenta años que se separan. Y el tipo empieza a hacer una de veinte porque quiere volver a tener lo que tuvo en algún momento. Veinte. Que ya lo perdiste. Ya no lo tenés. Como dice el personaje de Sebastián, como el primer día. Es imposible. Y estaría mal también. Es irreal. Ahora, cuando hay que ponerle más garra que otra cosa a la pareja, tampoco sirve. Eso les iba a preguntar. Ustedes sienten, digo, Carla y Sebastián, que ponen mucho, que aguantan mucho el otro o hasta ahora como vienen, dicen... ¿En la película o en la vida? No, en la vida real, dije. Carla y Sebastián. En la vida real. No, no, no. Vengo bien, venimos bien. Además, en la película los dos son fuertes. Más allá de todas las peripecias que pasan. Son personajes fuertes. Ninguno se resigna al otro. Ni se entrega al otro demasiado. El mío es un poquito más negador, tal vez, y el de Carla es más fuerte. Sí. Pero yo le voy a decir todo que siga, Jorge. Sebastián, ¿tomaste de algún amigo, de alguna pareja cercana alguna escena que haya quedado concretada tal cual? Viste que a veces te cuentan, escuchás alguna historia y los escritores terminan volcándola en su obra. Tal cual no, pero sí, hay mucho robado a amigos y gente contemporánea que pasa por esta situación tan dramática como la pareja. Algún gordo con chorizo que te contó. Sí, algo por ahí. Algo por ahí. Sí. Bueno, vos diariamente, o sea, estás en contacto con, digamos, tenés el termómetro de la sociedad y lo que pasa y todos los días te preguntás siempre si está bien o está mal lo que es la vida en pareja y demás. Ajá. Me parece como que esto tiene mucho que ver con vos, o sea, esto que escribiste. Sí. Digo, va por ese lado, digamos, por el lado de que vos siempre estás haciendo comentarios a la radio, yo te escucho y lo veo y uno se siente identificado porque siempre vas como al mismo tema. Y puede ser, porque es una decisión también vivir en pareja, ¿no? Elegir dormir todas las noches de tu vida con otra persona, elegir formar una familia con esa persona, cómo criar a los hijos, conceptualmente, qué educación darles. Entonces... Es una negociación permanente. Permanente también. Hay que saber hacerla, ¿no? Ahí está el secreto. Bueno, me encanta tenerlos. Vamos a ir a verlos al cine. Tiene, obviamente, este jueves ya, el 25 de febrero. Se está estrenando una noche de amor con Sebastián, con Carla, dos grandes actores. Y me encanta la película. Tengo muchas ganas de verla. Bueno, Carla, no sé si te veo antes de que te vayas. Ya te vas, ¿cómo te vas? No, por eso vine, ya vengo, te saludo a vos. Ya estás, sí. A Griselda ya la vi. Nos mandamos mensajitos, por favor, mandame fotos de la casa. Igual seguimos. Seguimos ahí. Seguimos a Fulma. Quiero todos los detalles porque... Yo esperé que te vinieras de vacaciones. Allí estaré. Me encantaría ir a visitarte. Sí, vengan a visitarme. Avísenme cuando van. Sí, sí. Yo puedo tomar un tren e ir a encontrarlos. No hace falta que vayan todos hasta Washington. Bueno, de verdad que te deseo mucha suerte en esta nueva etapa también junto a Martín. Muchas gracias. Espero que a Martín le vaya muy bien allá. Muchas gracias. Que sea algo bueno para los dos en lo personal y también en lo que al país le refiere. Sí, sobre todo. Todo lo mejor. Gracias, Sebas, también. Gracias a vos. Muchas gracias, chicos. Aplaudimos, aplaudimos. Me encantó. Aplausos. 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 Aplausos.